Un gran logro de Medellín. Hay algo curioso, nos da miedo hacerle fiesta a esa mejoría porque la ciudad tiene una suerte de complejo que no le permite sacar pecho por ese logro, el síndrome de la donbernabilidad. Hace unos días el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio una noticia que a todos nos debería alegrar, que abril fue el mes más bajo en homicidios en Medellín, en las últimas cuatro décadas. Es decir, estamos hablando de que los 15 asesinatos que se registraron el mes pasado corresponden a la cifra más baja de los últimos 40 abril. Por supuesto es difícil hacer fiestas cuando todavía matan a una persona cada dos días en la ciudad. Sin embargo, a la hora de hacer comparaciones hay suficientes razones para celebrar que la ciudad siga transitando hacia una cultura de mayor tranquilidad y que el principio básico de la humanidad, que es la vida, se esté respetando cada día más. No podemos olvidar de dónde venimos. Medellín fue coronada en 1991 como la ciudad más violenta del mundo. Ese año mataron a 6.809 personas, lo que da un promedio de más de 18 asesinatos por día. Es decir, en ese entonces, en un solo día en Medellín asesinaban más gente que lo que ahora ocurre en un mes, al menos en el mes de abril pasado. La catástrofe de la ciudad llegó a tal punto que ese año, 1991, el 42% de todas las muertes en Medellín se dieron por homicidio. Y la trágica estadística se mantuvo muy parecida en toda la década de los 90, cuando en promedio, cada año, mataron a 4.543 personas. Más allá de que en esa época estaba en su furor la guerra del Estado contra los carteles de la droga, y entre los mafiosos también, sería injusto no reconocer que algo tiene que haber hecho hoy en Medellín para que la situación hoy sea otra. El año pasado, la ciudad registró 375 asesinatos y ocupó el lugar número 19 con más homicidios en Colombia. Es decir, de ser la más violenta del mundo al cierre del siglo pasado, pasamos hoy a estar por debajo de muchas capitales del país en esa penosa lista. Estos 375 asesinatos de 2023 fueron el número más bajo de homicidios en Medellín desde 1978, cuando se contabilizaron 322. Si tenemos en cuenta el número de habitantes, sin duda la tasa del año pasado es mucho menor. Aquel año, 1978, no sobra recordar, fue el primero en el que se tuvo noticia de Pablo Escobar, pues lo arrestaron dos agentes del entonces DAS por posesión y tráfico de estupefacientes. ¿Acaso estas cifras pueden ser un símbolo de que ya la ciudad superó el fantasma de este terrible criminal? Ojalá y así sea, o así fuera. Además hay algo curioso, nos da miedo hacerle fiesta a esa mejoría porque la ciudad tiene una suerte de complejo que no le permite sacar pecho por ese logro, el síndrome de la donbernabilidad, que nos ha hecho pensar que en buena medida la paz de los barrios tiene que ver solo con los pactos de paz entre las bandas. Tal vez haya algo de eso, pero de cierta manera es una explicación equivocada, desconocer el trabajo que han hecho las comunidades, la nutrida inversión social del sector público y privado, la creativa transformación urbanística y la manera como está vibrando la cultura, no solo es reduccionista sino también tiene cierto grado de estupidez. Otorgarles el logro a los criminales, en vez de a los ciudadanos que con un alto sentido de amor por lo colectivo han hecho grandes aportes es una verdadera tontería. No se trata de cantar victoria, de un logro que en cualquier circunstancia se podría revertir, pero no sirve de nada no reconocer que es un logro y no es justo con nadie, con todos los que han contribuido, desconocer todo lo que se ha venido construyendo en la ciudad en los últimos 30 años. Y lo importante es no perder de vista ese logro, defenderlo y mejorarlo con toda la capacidad que tiene esta ciudad de emprender, de ser creativa y de reinventarse y sobre todo no cejar en el empeño de que en algún futuro no se produzca un solo asesinato. Tenemos un desafío concreto, seguir combatiendo la intolerancia. Casos como el del señor Gilberto Alzate, del barrio Santa Cruz, que perdió su vida el fin de semana del Día de Madres por pedirles a los vecinos que le bajaran el volumen a la música no se puede repetir. Este año ya van cerca de 25 casos de intolerancia como este. Todavía nos falta más por aprender.